Muy buenos días inversionista, en las noticias del día de hoy veremos como Shiba Inu planea lanzar su moneda estable, de ahí hablaremos sobre el teléfono celular de Polygon Matic y finalmente veremos como Bitcoin vio el retiro mensual más grande. Si quieres ver estas noticias y mucho más, quédate hasta el final del video. Hola y sean bienvenidos a Doge Finance, hoy veremos las perros noticias del 7 de julio de 2022. Antes de comenzar les recuerdo que hay estafadores en los comentarios, favor de tener cuidado y reportarlos. Y les recuerdo de mi curso de criptomonedas de más de 5 horas para que aprendan totalmente gratis. Como es de costumbre comenzaremos hablando sobre Shiba Inu, ya que ha presentado su moneda estable. En una publicación del blog de Medium, el desarrollador seudónimo Shytoshi Kusama dijo que los desarrolladores independientes están creando una moneda estable descentralizada llamada SHI, que parece evitar los problemas encontrados en otros lanzamientos lunares, como la moneda de Terra Luna. El equipo espera compartir más información cuando SHI se acerque a su forma final y planea lanzarlo más adelante en 2022. Ahora miremos como otra empresa de Elon Musk comienza a aceptar a Dogecoin. The Boring Company, la empresa de servicios de infraestructura y construcción de toneles de Elon Musk, ha habilitado el soporte para pagos Dogecoin según un informe reciente de CNN, ya que los pasajeros ahora simplemente tienen que escanear un código QR para comprar un boleto, y las formas para que ellos puedan pagar sería Dogecoin una de ellas, aunque por ahora las personas pueden viajar en el loop de Elon Musk de forma gratuita, pero la compañía planea cobrar tarifas en el futuro, y incluir a Dogecoin dentro de los pagos para este tipo de boletos es una forma bastante interesante para comenzar a aceptar este tipo de criptomonedas. Pasemos a ver cómo una campaña de NFTs de Chevrolet fracasa. El fabricante de automóviles estadounidense Chevrolet ha visto cero interés en su primer evento de tokens no fungibles, a pesar de que promete venir con un Corvette Z06 2023 gratis. Apodado Own The Color, el NFT muestra un Corvette Z06 verde lima y fue creado por el artista digital Nick Suyo. La subasta de este NFT comenzó el 20 de junio a través del mercado de NFT Super Rare. Según la página de descripción de la subasta, la oferta inicial fue de 206 ETH, para aproximadamente 235 mil dólares. Dicho ganador de la subasta obtuvo un Chevrolet Corvette Z06 del mismo color que el NFT. Sin embargo, por intrigante que parezca, la subasta generó cero ofertas después de la subasta inicial. Ya que introducimos a los NFTs, miremos cómo la Aerolínea Nacional de los Emiratos Árabes Unidos se sube al carro de los NFTs. Según un comunicado de prensa, la serie NFT impulsada por servicios públicos presenta 10 modelos de aviones en 3D altamente detallados, cada uno con un diseño único y que lo diferencia de entre los demás. A los compradores de estos NFTs se les otorgará una membresía de nivel premium por un año, mientras que los titulares de 10 NFTs ganarán boletos de avión. Sin duda alguna, vemos que los Emiratos Árabes Unidos les interesa bastante esta nueva tecnología. Ahora pasemos a hablar sobre el nuevo celular de Polygon Matic. Como la mayoría de ustedes sabrán, Solana recientemente anunció su celular que iba a ser incorporado con Web3 y tecnología blockchain. Pero sus competidores no se han quedado atrás, ya que Polygon ha revelado recientemente su propia jugada móvil. Dicha jugada es una colaboración con la empresa tecnológica Nothing del mismo cofundador de One Plus, que integrará la tecnología de Polygon en el primer teléfono inteligente de la compañía, el Nothing Phone One. Inicialmente, la asociación será un club de miembros de NFTs con NFTs de Polygon proporcionados a las personas que ayudarán a la financiación colectiva del lanzamiento de este teléfono, así como los que ordenaron en la preventa a este celular bastante revolucionario. Aunque en sí la colaboración también va a enfrascarse a desarrollar DApps, tener incorporación y interconectividad con la red Polygon para así explotarlo y sacar el mayor provecho de la nueva tecnología blockchain. Ahora pasemos a ver cómo podría haber un musical de Broadway sobre cripto. Crypto The Musical podría ser el próximo espectáculo en llegar a Broadway. El musical, que aún se encuentra en las primeras etapas de desarrollo, contará con la historia de Zoe, una mujer que deja su trabajo corporativo para unirse a una criptoempresa emergente, y los muchos absurdos, angustias y triunfos que experimenta en el camino. Al igual que el personaje del proyecto, el equipo detrás del musical se enfrenta a sus propios problemas, ya que producir una obra musical no es barata, y que vaya a tener éxito y realmente vaya a permitir recaudar fondos, la pone en riesgo. Aunque esta me va a decir que es una iniciativa bastante interesante, ya que un musical de criptomonedas no se había visto anteriormente. Ahora pasemos a ver cómo una empresa de minería de criptomonedas planea irse a Texas. La empresa de minería de criptomonedas Riot Blockchain dijo que ha comenzado a reubicar los RICs de su instalación de Nueva York y que la mayoría de los equipos serán destinados a una instalación en Texas. Esto se debe a que recientemente han habido varios problemas en Nueva York que dictan que posiblemente cerrarán la minería para las personas, es decir que será ilegal minar criptomonedas en dicho estado. Así que viendo este problema emergente decidieron mudarse a Texas. La siguiente noticia es sobre los delitos criptográficos, ya que se reportan que han aumentado un 311%. CryptoHead publicó en su página web un artículo que sería una actualización sobre los delitos criptográficos más comunes en la actualidad, mayormente ocurridos en Estados Unidos, Australia y Reino Unido. De estos tres países el que lidera el top es Estados Unidos, siendo el que tiene mayor cantidad de crímenes criptográficos con más de 110.000 casos denunciados. Todo este conjunto de aumento de crímenes elevan más de un 311% estos problemas en Estados Unidos. Ahora pasamos a ver que los pagos de salarios en stablecoins son declarados ilegales en una corte china. A pesar de que el gobierno chino prohibió todo tipo de transacciones con criptomonedas el año pasado, aparentemente algunas empresas todavía usan monedas estables como Tether para pagar a sus empleados. El Tribunal Popular del Distrito de Chaoyang de Pekín ha dictaminado que las stablecoins como USDT no pueden utilizarse para el pago de salarios. Esto limita las transacciones y los salarios y los métodos de pago que pueden tener los habitantes de dicho país. Ahora pasemos a ver que los registros de transacción en Ethereum Name Service se disparan un 200%. Como todos sabrán, las transacciones y el costo de la gas en Ethereum han caído a precios mínimos de 2020. Esto ha motivado a las personas a utilizar más la red aprovechando los bajos costos. Y debido a que los dominios de Ethereum es como una tipo burbuja de las .com, ya que son registros, dominios para poder registrar ciertas transacciones o páginas, la gente ha aprovechado a comprar estos. Y solo la venta de estos Ethereum Name Service, estos dominios, ascendió a más de 126 mil en una sola semana. Lo que revela más de un 200% de su vida en las transacciones de estos dominios. Ya para cerrar, miremos que Bitcoin tiene el mes con más retiros del año. Según el último informe semanal de Glassnow, Bitcoin observó en junio la salida mensual más grande de los intercambios. Dicha salida muestra más de 151 mil Bitcoins que salieron de los mercados. Obviamente esto se debe al miedo del mercado, las personas tienen miedo de perder dinero y por ende deciden retirar sus Bitcoins. Otra cosa que influye que retire sus Bitcoins de los intercambios es el miedo a que estos caigan o ya no permitan retirar sus fondos, como fue el caso de Celsius y otros exchanges de criptomonedas que no permitieron a las personas retirar sus fondos para ellos tener el control total. Ya que hablamos de Bitcoin, pasemos a nuestro análisis express de Bitcoin, ya que nos encontramos en una posición muy buena. Solo falta superar la resistencia de los 20.700 para continuar a la alza. Y si pasamos al índice del miedo, nos encontramos en 18, lo que da ver miedo extremo. Bueno, esto sería todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado y como siempre nos vemos. Adiós.